La cultura y el arte se están tomando cada sábado el malecón del Cristo Petrolero, esto con el fin de recuperar espacios de recreación y sano esparcimiento. Esta vez la agrupación Salsa al Barrio, una orquesta 100% barranqueña, fue la encargada de darle sabor y alegría a las noches del puerto petrolero. La invitación a Barranca Bermeja es que ganemos espacios perdidos, que no nos dejemos intimidar por la violencia, por el microtráfico, no, al contrario, apoderemos de esos espacios. Esta campaña liderada por el señor alcalde Alfonso El Haas es importante porque está haciendo conciencia de que el parque es de nosotros, de que el barrio es de nosotros y estamos aquí empezando por el Cristo Petrolero. Salsa al Barrio también quiere seguir buscando talentos y formando las futuras generaciones que se interesan en el arte y la música. Bueno, entre todo el proyecto conforman más de 30, 40 personas, aparte de los alumnos que vienen en proceso, porque la idea es, nosotros también somos escuela, formamos a personas que les guste la música latina, que quieran sobresalir con el canto, con la percusión, y la idea de nosotros es sacar nuevos talentos de aquí de Barranca hacia el exterior. Las fuerzas para que esta agrupación ya tradicional en la ciudad se mantenga continúan a través de la formación. Hace cinco años iniciamos esta expectativa aquí en la Pollera Colorá, y hoy en día tenemos ya una orquesta, una charanga, la primera charanga en Barranca Bermeja, tenemos un grupo femenino y tenemos ahorita el proyecto este año, una charanguita, un grupo de niños tocando salsa, que viene en camino y va a dar mucho de qué hablar. La invitación es para que la comunidad apoye el talento barranqueño y siga asistiendo a estos espacios que resaltan la cultura de la ciudad.